Mañana es 31 de diciembre, todos nos estamos preparando para despedir este 2020 de distintas maneras lógicamente y quienes tienen mascotas deben pensar qué hacer con ellas, cómo cuidarlas, cómo protegerlas, sobre todo porque aunque ha disminuido el uso de la pirotecnia un poquito al menos, sigue habiendo quienes tiran fuegos artificiales y esto genera mucha preocupación porque causa daños a las mascotas, a muchas personas también y queríamos aprovechar este momento para conversar con Patricia Elcadi, ella es veterinaria, estuvimos en contacto la semana pasada, los chicos hablaron también de esto, de cómo protegerlos, de cómo cuidarlos, algunas recomendaciones, así que hoy vamos a hacer también una parte para hablar de esto tan importante. ¿Cómo estás Patricia? Bienvenida. Hola, mucho gusto, gracias por invitarme. Bueno, nos gusta hablar de esto porque sabemos que hay mucha gente preocupada, que quizá no tiene por ahí las herramientas o los conocimientos para saber cómo ayudar a sus mascotas, a todas sus mascotas, todo tipo de mascotas en estas fechas tan especiales y queríamos que nos recomiendes. ¿Por dónde arrancamos? Contame. Y yo pienso que lo primero que tenemos que saber es que con cosas que tenemos en la casa podemos ayudarlos muchísimo a ellos a pasar las fiestas con menor fobia, los ruidos, con menores miedos. Entonces podemos empezar charlando de cómo le voy a preparar el hábitat, ya sea para un perro o para un gato, porque mucha información hay para los perros y a veces hay poca información para los gatitos. Claro, tenés razón. Entonces yo, por ejemplo, una de las cosas que les sugiero... Ay, a ver, creo que se cortó un poquito ahí la comunicación, pero bueno, estábamos tratando de repasar qué cosas de casa podemos usar para hacerlos vivir un momento más tranquilo, ¿no?, en estas fiestas. Nos decías... Nosotros podemos usar una caja de cartón, vamos a hacerle un agujero en el centro, vamos a ponerle algo colchonadito, lindo adentro, como para que ellos estén ahí adentro, protegidos, y ellos se van a esconder y lo van a tomar como un nido. A los perros vamos a buscar una habitación lo más alejada que podamos de las puertas, lo más lejos de la calle, y vamos a dejar con luces encendidas esa habitación, porque no va a haber tanta diferencia entre lo que es la luz del estruendo con la luz de adentro de la casa. Le vamos a poner música para ellos, que hay músicas en YouTube específicas para estas oportunidades, y le vamos a poner juguetes a ellos adentro. Ahí en el video pueden ver cómo yo le estoy preparando a mi perro con su colchón, que es el que siempre le está acostumbrado a estar, que él se eche ahí, uno le pone golosinas, le pone juguetes, le pone cosas que a él le hagan sentir bien, y es la habitación de mi casa más alejada de la calle, más alejada de los ruidos, siempre con las luces encendidas. Y es fundamental que dejemos las puertas y las ventanas de la casa todo el día, ese día cerrado, porque muchas veces pasa que un niño ya va tirando una bomba antes, y los perros que sufren la fobia de los ruidos, y los mismos los gatos, ellos con un solo estruendo, como lo escuchan más de 10, 20 veces más fuerte que nosotros, se pueden asustar y se pueden escapar. Entonces, otra recomendación es que tengamos puesta la chapita en ello, con el nombre, por cualquier cosa que se lleven a escapar, que podamos entonces nosotros tener cómo localizarnos. Exacto, exacto. Ahí estamos viendo los juguetes, los juguetes, por ejemplo, Patricia, son juguetes con los que la mascota esté acostumbrado a jugar, tienen que tener alguna característica particular, igual que la música, me interesa ese detalle que vos contabas recién, ¿eso por internet se puede buscar? ¿Cómo lo buscamos? Tenemos en Discovery Channel y tenemos en YouTube ediciones especiales que son para las fiestas, donde hay música que es para tranquilizar perros o tranquilizar gatos, o ambas funciones, para los dos. Los juguetes que vos me preguntás, bueno, hay ciertas cosas que se venden en la veterinaria que son hechas de cuero, que ellos lo mastican, y con eso baja la ansiedad. Es como una persona que necesite fumar, comer, ellos al poder morder, masticar, bajan la ansiedad. Y para los gatitos vienen así bolsitas, que son sobrecitos húmedos, donde ellos pueden comer cosas que realmente les gustan. Si uno lo pone adentro de la cajita de cartón, ellos van a ingresar ahí y van a sentir un placer enorme, porque no son cosas que están acostumbrados a comer todo el día. O les puedo hacer un bifecito de carne o de pollo o una lata de atún y colocarle adentro de la caja, que yo le armé con esa guarida, y ellos ahí van a sentir como un éxtasis al encontrarse con las cosas que más les gustan. A propósito, ya que estás contando un poquito respecto de la comida, ¿qué otros consejos nos podés dar sobre la alimentación para esa fecha? Bueno, mi sugerencia es que si ustedes van a utilizar las gotas sedantes en los perros, en el gato no se debe utilizar, si la van a utilizar en los perros, el perro tiene que estar con un ayuno mínimo de 12 horas. ¿Por qué? Porque las gotitas sedantes lo único que hacen es inmovilizarlos, es dejarlo a ellos quieto con una baja de presión. Así como nosotros a veces sentimos que se nos bajó la presión, bueno, lo multipliquemos 100 veces más esa baja de presión. Entonces ellos quedan inmóviles, con el estómago descompuesto, con ganas de vomitar. Si no tienen un ayuno adecuado de 12 horas, va a vomitar muchísimas veces y se va a sentir súper mal. Muchos me decían, pero ¿cómo hago para saber cuál es el peso de mi perro, de mi mascota? Es sencillo. Yo busco una balanza de las mías, de humano, de persona. Yo me subo, por ejemplo, yo peso 50 kilos, lo alzo al perro y me marca 70, por diferencia de peso, yo ya sé que ese perro está pesando 20 kilos. Claro. Entonces ahí yo puedo saber que le doy entre una a dos gotas por kilo. Vale decir, le puedo dar 20, le puedo dar 40, o si es un perro que no le hace efecto, puede llegar a ser tres gotitas por kilo. Patricia, ¿y vos recomendás el uso de estas gotitas? No. No, yo no lo recomiendo, pero hay muchísimas personas que nos consultan. Y a veces el veterinario está muy apurado y no tiene tiempo de explicarle a las personas de que los perros mayores a 7 años o brachicefálicos, ¿qué quiere decir eso? Con la cabecita ancha, ¿viste que ahora hay un montón de bulldog francés, de pub, muchos boxers? Esos perros pueden tener una reacción adversa a la droga, se le baja muchísima la presión y se mueren por una falla renal aguda. Ay, no, terrible. O bien, es re complicado. Sí, no, bien. O bien, el perro tiene más de 7 años y el dueño no se dio cuenta, yo me especializo en eso, en cardiología. Entonces el síntoma cardíaco es que a veces ellos están como una tos, que se atragantan, como que tienen algo en la garganta que lo quieren devolver y no se dan cuenta que ese síntoma era cardíaco. Le dio las gotitas y cree que el perro se ha muerto por un paro cardíaco y fue por efecto de las gotas, no fue por el efecto, digamos, de lo que a él en ese momento lo tomó, sino que estaba todo contraindicado para su edad y por su patología cardíaca. Claro, claro. Te hago una pregunta, Patricia, con total desconocimiento, pero hay algo, por ejemplo, para los perros como para que pueda atenuar el sonido teniendo en cuenta que, bueno, que lo escuchan multiplicado muchas veces, ¿no?, a diferencia de uno. Sí, lo que debemos hacer es preparar unos tapones para los oídos. ¿Qué se hace con algodón común de la casa? Yo agarro algodón, lo voy a mojar en el agua, lo aprieto bien, bien, bien que saque toda la humedad y se lo voy a introducir adentro de la orejita en el perro. Sí. El algodón tiene que ser chiquito el tamaño, digamos, del tapón para que él cuando sacuda sus orejas o se rasque, no se le caiga el tapón. Exacto. Y no existe manera de que ingrese tan adentro del oído como para que yo después con los dedos no se lo pueda sacar. No hay forma, porque el conducto auditivo del perro va bajando así y se va cerrando. Entonces yo puedo poner sin miedo el tapón, no le va a producir otitis, se les pone a partir de las once y media de la noche y ya cuando pasaron todo esto no se lo saco. Sí. Bien mojada en agua, lo escurro bien, se lo meto, ahí en el video ustedes lo están viendo, se lo meto bien adentro, sin miedo, bien adentro y tiene que ser pequeño como para que él con las manitos, con sus garritas no se lo pueda sacar. Pero no se lo saque después. Y eso ayuda mucho, me imagino. Disminuye muchísimo, pero muchísimo su capacidad de audición. Está bueno. Lo otro que debemos utilizar en los perros es la faja del abrazo, que se llama. Con las fajas que nosotros usamos, mirá, estas de mujeres, ¿ves? Sí. Que usamos para las várices, las comunes que compren en la farmacia. Yo puedo hacer la faja abrazándolo al perrito, que va a pasar por su pecho, por su espalda y lo ato hacia arriba. Y con esa faja hace de cuenta de que lo estoy abrazando y por una estimulación vagal le baja la frecuencia cardíaca a él. Claro. Entonces él se va tranquilizando. Claro. Y en los gatitos se usa lo que sería la faja quirúrgica. Es una mallita que se usa, es de veterinaria, se usa para la cirugía, la castración de los perros y los gatos. Sí. Yo le pongo esa faja y el gato tiene un efecto en su persona de que casi que el inmovilista hasta nos daría la impresión o la sensación de que él estuviera con un efecto de sedación. Es impresionante. El que no lo usó no lo va a entender hasta que lo ve por primera vez y dice, no, esto es maravilloso, es magnífico. Patricia, ¿el tema de los taponcitos de algodón para los gatos también sirve? Exactamente, para los gatos también sirven. Tienen que ser pequeñitos. Mucha gente me dice, ay, doctora, eso no le puede producir otitis o no le va a doler. No, es exactamente como los tapones que utilizamos nosotros a veces para dormir cuando vamos en un viaje o porque hay ruido en la casa y duermo fuera de hora. Son exactamente los mismos tapones el efecto. Claro. Pero el hecho de que esté húmedo permite que se adapten correctamente al conducto auditivo externo del perrito. Te hago otra pregunta. Antes de eso, es importante por ahí tener alguna rutina previa, digo, sacarlos a pasear, hacer algo o prepararlos, no sé, más allá de todos estos consejos que nos dabas. Exactamente. Nosotros en los perros podemos y debemos sacarlos a pasear a eso de las 6, 7 de la tarde. Es como un chico, por ejemplo, que si yo lo quiero llevar a la escuela y él es hiperactivo, va a estar ansioso en el primer día, va a sentirse porque sabe que algo distinto está pasando. Si yo al perro lo saco a jugar, a correr, a que él gaste sus energías, a que se entretenga, le tiro la pelota, estoy atenta a que no se me escape por si aparece algún estruendo o algo. Si yo lo hago ejercitarse, él baja su umbral de ansiedad muchísimo y a la noche va a estar mucho más estable emocionalmente. Claro, claro. Y hay algo que te quiero contar que me pasó ahora en esta fiesta del 24, una anécdota. Es triste, pero quiero desmistificar algo que muchas veces se dice. Muchas veces mandan cosas de imágenes en el Face horribles donde los perros aparecen y dicen que le han atado un poeta en la boca y que se le estalló. ¿Cómo de maltrato animal podríamos estar hablando? Sí. Yo quiero desmistificar eso. Eso no es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa? El perro es un animal de caza, es un predador. Entonces, ante la emoción de toda la fiesta, el perro ve que están todos poniendo los cohetes, que salen corriendo para atrás, que el cohete se lanza hacia arriba. Entonces, ¿qué hace él? Dice, esto es una presa. Si la fiesta es ver sobre esta presa, yo la quiero ir a agarrar. Entonces, existen también estos pacientes que no tienen miedo a los cohetes, no tienen miedo al estallido. Son mucho más valientes y fuertes en su comportamiento. Y me pasó que me trajeron un perro al 24, que el dueño me contó, que él salió corriendo a agarrarlo al cohete, no lo soltó, no consiguieron que lo suelten, le gritaron, le hablaron, le gritaron, y la bomba estalló en su boca. Ay, no te puedo creer, qué feo. Es terrible, pero eso pasa porque ellos son cazadores. Ellos muchas veces buscan como la emoción de la presa y complacerle al dueño que se está divirtiendo y entreteniendo con los cohetes. Entonces, por favor, les ruego para que no nos vuelva a pasar ninguna vez más. Esto ya ha pasado muchísimas veces. Por Dios, les pido a los perros que no tienen miedo a los cohetes. También no le demos permiso a que ellos se acerquen a los fuegos artificiales porque es muy peligroso. Los alejemos. Bueno, Patricia, qué importante todos los consejos que nos dabas. Hay mucha gente que nos preguntaba, que están preocupados, que querían ver cómo prepararse y cuidar a sus mascotas. Así que, bueno, gracias por este contacto. Bueno, mi corazón, toda la información, si algo se me pasó, están en las redes, en el Facebook, el Cádiz Veterinaria, o los videítos esos cortitos en TikTok. Hacemos y ponemos toda la información posible en el Cádiz Veterinaria para que tengan acceso, por si alguien no llegó a informarse, está todo puesto ahí para ustedes. Bueno, un placer, Patricia, gracias. Hasta luego. Un placer mío, un millón de gracias, los adoro. Gracias por ese amor que tienen ustedes de acordarse de las mascotas, de preocuparse por ellos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Te mandamos un saludo grande. Nos despedimos y nosotros seguimos con más información.